Hoy es el día en el que me voy a definir. Hoy me defino como youtuber en distintas maneras de decirlo. O sea, no sé de qué otra manera lo podría decir. El tema de este video es que con el video que subió Robles a su canal de YouTube, que era el Robles definitivo, ahí me dio una idea en la cual yo también... Pero no, no me voy a copiar de Robles obviamente, sino que voy a definirme, pero de otra manera. Lo que trato de explicar es que hoy día yo voy a tomar mis propias decisiones de YouTube. Y este día voy a explicarlas cómo van a ser y cómo ustedes si me bancaron un año entero, un año, hay ustedes... Eso. Primera cosa, división de contenido. Esto es básicamente una manera de explicarlo, porque si ustedes ya sabían, yo soy un youtuber que si promete algo a YouTube, lo más probable es que al final no lo cumpla. Y la verdad es que les pido perdón, porque esto se podría demostrar de muchas maneras, ya que en el inicio de mi canal prometí hacer un video de cómo hacer plantillas para tus bolas de países. O hace más de un mes, subí un video sobre la razón de mi inactividad y dije que dentro de octubre, que dentro de octubre iba a subir un video de cuando hay una de los tres cosas de geometría. Y posiblemente iba a subir el trailer, o sea, posiblemente pronto suba el video del final de Contra el Pi, que es una serie que hace un montón, que llegó a la parte 14, creo, no lo sé. Pero el problema del caso es que yo todavía no hice el final. Todavía me falta, porque al iniciar también yo estaba por acabarlo hace tres meses, cuatro, imagínate. Porque estuve, uno de los meses de este año, estuve todo el mes, o más o menos casi todo el mes, trabajando para el final. ¿Y saben qué pasó? Exacto. Se me borró el proyecto. A mí me puse mal, porque todo el esfuerzo que tenía se había borrado. Pero, vamos al grano. Me voy a dividir ante distintas partes. Directos, lista de reproducción, videos largos y shorts. Voy a empezar con shorts, que es la parte en la que más vistas recibo yo en YouTube, o más like, no sé. Pero el tema sería de que eso, eso cambie. Porque encima ya con todo el apoyo que reciben los shorts, posiblemente en los videos largos, que los voy a juntar a los dos temas juntos, posiblemente no sea, posiblemente en videos largos no reciba tantas vistas o casi nada de likes. Esto pasa solamente en videos de gameplay o stream, o cualquier cosa. Lo más probable es que menos de 100 vistas reciba. Porque, ¿se acuerdan ahí por febrero, enero, o por ahí en marzo, o abril, cualquiera de esos meses? O sea, desde enero hasta mayo, que subía un video, yo, sobre el tema de la comunidad. Literalmente recibía mil vistas, o posiblemente más de 300, 200, o 100, o 150 vistas. O sea, más de 50 vistas en esas épocas recibía. Menos con uno de los videos que era que yo me mudaba a Kik, y otro que era sobrejugando al Granny Roblox, que ya tengo ahí el Granny. Pero pacíficamente eso era antes. Ahora tengo dos, ehm, dos, dos mil setecientos veinte suscriptores. O por ahí, por los veintipico. Pero lo que trato de explicar es que el contenido más de gameplays, o streams, o explicando cualquier cosa, recibe menos de 100 vistas. Y lo más probable es que este video también reciba menos de 100 vistas. Porque encima, en mayo me empecé a preocupar por las vistas. Y no, no soy un rascamicitas, o eso. O sea, yo no soy un youtuber, soy un youtuber creador de contenido. Lo que también me pasa es que en Shorts también a veces subo algunos videos y menos de 100 vistas recibo. Acá te voy a dar un ejemplo de un video de Country Biles que la verdad recibió pocas vistas cuando era unos créditos a un youtuber. Ocho cosas que odian las madres. Uno, cuando sales. Dos, cuando no sales. Tres, cuando comes mucho. Cuatro, cuando comes poco. Cinco, cuando duermes demasiado. Seis, cuando no duermes suficiente. Siete, cuando contestas sus preguntas. Y ocho, cuando no contestas sus preguntas. Desde hace unos días, hace unos días volví con el contenido en el que yo creaba mis propios audios. Todos los demás tenían que poner créditos. O sea, básicamente era como Pepe1024G que hace videos créditos. No sé cómo llamarlos. Te juro que no sé cómo llamarlos. Por eso les digo videos créditos. Lo que trato de explicar es que a veces subo videos de streams. O sea, digo... ¡Ah! A veces subo... A veces subo shorts de stream. Como, no sé, subí. O este. O este. Y pocas vistas es lo que recibió. Posiblemente sea porque a la gente no le interese bastante promocionarme a mí mismo. O sea, revelarme y que la gente ahí me conozca más. Posiblemente les importe más el contenido de Controls con mi video y short más popular que es este. Que es el de Mr.Vises, Basura y BTS es mejor que hace un año y tres o dos meses. No sabía, no sé cómo definirme totalmente. O sea, sí, sí, cómo me voy a definir yo. Pero el problema es que no sé cómo explicar cómo me voy a definir ese problema ahora mismo. Ahora mismo que son las... Son las... 19.14 de la tarde. Ahora mismo no tengo casi ningún plan. No, gente, no tenía batería. Pero acá les voy a mostrar totalmente acá. Acá les voy a mostrar. Que acá mismo son las... Y es 4 de la tarde, 9 de noviembre de 2024. Ahora mismo no sepa cómo definirme. Pero acá voy a explicar de una buena manera. O sea, lo que acabo de explicar yo, lo que expliqué ahí... Háganlo como... Agarren una caja y lo que acabo de explicar, metan esa caja, la cierren y la ponen por un lado. Ese es un tema. O sea, soy como... Trato de explicar como si fuera, no sé, Big Damn Baby. Ahora voy a explicar de otra manera, así que traigan otra caja porque ahí les voy a el tema. Lo que voy a empezar a explicar es que voy a ser básicamente como Alan E4, voy a ser como Luke Davidson, español o en inglés, o cualquier otra cosa. Yo voy a crear mi propio contenido en shorts, que yo voy a empezar a subir short por short, que va a ser de contrivals, o quizás haciendo un pequeño resumen de un video que subí a YouTube. O sea, video largo. Mientras que en los videos largos posiblemente suba videos de reaccionando, jugando algo o no sé. Algo que yo les quería agradecer en este video y la verdad voy a aprovechar es que gracias por el apoyo porque la verdad es que desde enero que tengo 2000 subs si no quiero que se cumpla un año teniendo la misma cantidad. Por lo que si vos no estás suscrito a mi canal, suscríbete, porque yo mi meta ahora mismo, ahora mismo que ahora son, ahora son las 7 y 6 de la tarde, mi meta en esta hora es llegar a los 3000 suscriptores. Quiero crecer rápido, no quiero que exista un año que tenga la misma cantidad de suscriptores, mil pico. Así que muchas gracias por ver este video, gracias por bancarme todos estos tiempos y nos vemos en otro momento. ¡Cómanse una mano! ¡Suscríbete!